Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Estos son los informes que integran nuestra nueva emisión. Primero, el FMI y la caída de la economía colombiana y global. Segundo, la disputa entre imperios es cada vez más profunda. Tercero, Minga despierta la esperanza del pueblo colombiano. Veamos. La recesión económica que afecta a las economías por doquier no deja de proyectar sus grises sombras, las que deberían concitar una fuerte reacción de los más afectados por tal realidad. Veamos lo que indica sobre el particular el FMI en el reciente informe. La recesión que afecta a la economía mundial y en especial a Latinoamérica y Colombia no da señales de franca mejoría. Según el reporte del FMI del pasado 14 de octubre, el PIB de Colombia y Latinoamérica tendrá una cifra superior al 8% en el 2020. Es una recesión sin precedentes inmediatos a pesar de los miles de millones que el gobierno Duque ha entregado en especial al sector financiero, dinero que no ha tenido impacto sobre la pequeña y mediana industria, que es la que más garantiza puestos de trabajo en el país. El consumo seguirá estancado, lo que afectará a la demanda a la industria. Estamos por tanto ante una realidad evidente de causa-efecto que debería suscitar cambios en el modelo productivo y social del país, pero los tecnócratas se hacen los de la vista gorda ante la evidencia que golpea sus rostros. Según el FMI, la recuperación económica de la región será muy gradual y tomará hasta bien entrado el 2023 volver apenas a los niveles del PIB de 2019. La situación de América Latina es crítica, toda vez que depende de la venta de unos cuantos productos, en especial de minería y turismo. La crisis, por tanto, debería ser tomada como un llamado de atención para cambiar el modelo productivo y social en general. Pero todo está pasando sin señal de cambio alguno. Lo que tendremos, si no nos unimos e imponemos los intereses de las mayorías, será más de lo mismo. Es decir, más economía para favorecer a los ricos, más minería, más sumisión ante las multinacionales, más militares gringos en operaciones especiales ocultas, más erradicación forzada de cultivos ilícitos, más violencia y más muerte. El FMI indica que Brasil tendrá una contracción del 5,8% y para México será del 9%. En Brasil el golpe no será tan duro, como se preveía, debido a la expansión de algunas medidas de apoyo fiscal. Pero si las mismas no persisten en el tiempo, la economía caerá más fuerte. Argentina, por su parte, en recesión desde 2018, su economía caerá en un 11,8%. Lo siguen en Talcén de Ecuador, con un 11%, y Perú con un 13,9%. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia en América Latina son dramáticas. En un reciente documento, la Cepal calcula el cierre de 2,1 millones de empresas formales en la región en el 2020, mientras que el desempleo alcanzaría 44 millones de personas, un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019. La pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, alcanzando 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, es decir, un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas. Pero esta situación afecta solo a nuestra región. En Europa también es fuerte el impacto. El fondo estima que este año la economía española se contraiga 12,8%, mientras que el Reino Unido lo haría en un 9,8%, al igual que Francia, Italia, 10,6%. Portugal caerá 10%, Grecia 9,8% y Bélgica 8,3%. En Norteamérica, Estados Unidos caerá 4,3%. La llamada locomotora del mundo, China, solo caerá 1,9% este año, mientras que India bajará 10,3% y Japón un 5,3%. A la hora de estimar el rumbo de las economías a partir del año que viene, el FMI aclara que la proyección supone que el distanciamiento social va a continuar en 2021, pero va a ser aminorado a lo largo del tiempo a medida que se expanda la cobertura dada por la vacuna y las terapias mejoren. Se espera que la transmisión local del virus caiga a niveles muy bajos en todo el mundo para fines del 2022. Para enfrentar la crisis, el FMI, que ahora aparece de izquierda, recomienda mantener una liquidez casi sin límites, como ya se encargan de proporcionar los bancos centrales, y apoyar a las empresas y las familias tanto como se pueda mediante moratorias de deuda, retrasos en el pago de impuestos o inyecciones de capital. En línea con lo propuesto por una alianza de cerca de 60 congresistas en Colombia, que propusieron aplicar medidas de emergencia como una renta mínima para cubrir con un salario mínimo por 3 meses a 9 millones de familias, así como aplicar a la minoría de ricos un impuesto transitorio, y aprobar una reforma tributaria que grave a quienes más tienen y los suavice para quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo. Todas estas medidas han sido rechazadas por el gobierno. El FMI recomienda a los gobiernos tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acautalados y las empresas más rentables. Los ingresos resultantes contribuirían a pagar servicios críticos como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los fenomenos más pobres de la sociedad, indicó Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI. En un contexto de crisis mundial por la pandemia del coronavirus, el fondo se aleja de la ortodoxia más férrea y aconseja sostener el estímulo fiscal y aumentar la presión sobre los más ricos. Los países con espacio fiscal limitado y menos acceso al financiamiento deben proteger la inversión pública y las transferencias a los hogares de bajos ingresos, mientras aumentan progresivamente los impuestos y garantizan que las empresas altamente rentables estén debidamente grabadas, con el objetivo de lograr un crecimiento favorable y equitativo. La prioridad a corto plazo, enfatiza el fondo, es evitar la retirada prematura del apoyo fiscal. El apoyo debe persistir, al menos en 2021, para sostener la recuperación y limitar las cicatrices a largo plazo. Salud y educación deben tenerse en cuenta en todas partes. El gobierno colombiano tan acucioso con las políticas orientadas por este tipo de organismos debería tomar nota. La crisis, que afecta a millones de colombianos, cada vez es más evidente y lo será mucho más, generando un mayor desempleo, como lo acaban de reconocer los organismos del propio gobierno. La pobreza afectará hasta el 49% de connacionales, algo nunca sufrido en el país. Contrario a ello, y como la política neoliberal del gobierno Duque es más radical que la recomendada por organismos como el antesituado, le corresponde a las comunidades levantar y poner en marcha asociaciones económicas y productivas de todo tipo, cubrirse solidariamente entre pobres, sin esperar más de quienes solo se esfuerzan por favorecer a los suyos, como es lógico en un gobierno de ricos y para ricos. Vivimos ante una inmensa crisis, pero también ante una inmensa oportunidad de cambio. Es la hora de las alternativas y no de la contemplación. Faltan propuestas para poner en marcha por doquier, falta imaginación y, sobre todo, despegarnos del gobierno, dejar de esperar que la crisis la arreglen quienes se benefician de la misma. Imaginación, audacia, rupturas, eso es lo que debe venir, sin que temamos a ello, pues todo parto da paso a una nueva vida. Esta imaginación y audacia es toda vez más urgente, ya que el mundo ha entrado en una ruptura entre occidente y oriente, con una disputa entre imperios que nada bueno traerá para los pueblos. Ruptura que también tiene manifestaciones en el campo de las comunicaciones y del dominio en todo aquello que ellas implican, como el dispositivo satelital que permite el funcionamiento del sistema GPS o Beidou para el caso de China, como lo comenta Raúl Civechi en el siguiente informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada cliente. El panorama internacional se está complicando. Se está complicando porque hay una guerra importante en curso en torno a Nagorno-Karabaj, zona reivindicada por Azerbaiyán y por Armenia. Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía y desató una guerra contra este enclave que lleva desde la época soviética en disputa y es un enclave pequeño, pero de mayoría de población armenia. Y evidentemente en el tema Turquía-Armenia hay una historia muy pesada, ustedes la conocen, saben de lo que fue el genocidio armenio a principios del siglo XX y todavía esto se arrastra. Azerbaiyán está siendo apoyado por Turquía en una postura claramente expansionista, es apoyada por Israel, no directamente, y de alguna manera por Occidente, en concreto Estados Unidos. Rusia tiene un pacto de defensa con Armenia, pero tampoco le interesa intervenir porque no quiere enemistarse con Turquía. ¿Por qué? Por una razón obvia. Si ustedes miran el mapa, en el del Mar Negro, donde está una de las flotas más importantes de Rusia, la salida al Mediterráneo tiene que pasar por el Estrecho de Dardanelos, que de los dos lados del Estrecho es territorio turco, ¿verdad? De un lado está Estambul, la Turquía europea, y la Turquía asiática del otro lado. Entonces Rusia tiene que andar en el filo de la navaja si no quiere verse perjudicada. En el otro escenario caliente del mundo en este momento, el mar del sur de China, India, Taiwán, Taiwán es la isla que quedó en manos del Kuomintang cuando la revolución de 1949, la guerra civil en la que ganaron los comunistas chinos, encabezados por Mao, en esa situación China reivindica que Taiwán es parte de China y tiene una alianza fuerte Taiwán con Estados Unidos. Bueno, el día 13, Xi Jinping le dijo a sus tropas, y en concreto, no solo a sus tropas, sino a sus marines, comillas, deben centrar todos sus pensamientos y fuerzas en la preparación para una guerra y mantener un estado de alerta permanente. Esto dijo Xi Jinping según la agencia Xinhua. Entonces no es una declaración cualquiera, los chinos son bastante rigurosos en lo que declaran, y esto quiere decir que ya la cosa no es el próximo mes, ¿verdad? Que en principios de noviembre son elecciones en Estados Unidos, y se prevé la posibilidad de que Trump, antes de eso, se preveía, hiciera una demostración de fuerza internacional para volcar a los electores a su favor. Xi Jinping al decir esto en este momento, está apuntando no solo a la coyuntura, sino a más a mediano plazo, y él tiene claro, y los chinos tienen claro, y todos tenemos claro, que gane quien gane en Estados Unidos, gane Trump o gane Biden, ganen demócratas o ganen republicanos, el conflicto con China se va a mantener. Es una cuestión de Estado a esta altura. Entonces, la posición china es muy clara, China tiene varios frentes abiertos, uno en la India, que más o menos lo va llevando, del cual hemos hablado en programas pasados, y ahora está muy pesado el de Taiwán. China en los últimos meses ha dado un salto cualitativo en un terreno que me gustaría explicar brevemente, y que es el centro de este programa. Ustedes saben que nosotros manejamos un sistema de geolocalización, que se llama GPS, que es el que están nuestros celulares, y con el cual nos movemos por la ciudad en los coches, y en el cual las Fuerzas Armadas también utilizan ese mismo sistema de geolocalización, que fue creado hace décadas por Estados Unidos, y que es monopolio de Estados Unidos. El otro sistema de geolocalización es GLONASS, ruso, que no está tan expandido, básicamente de uso ruso y de las Fuerzas Armadas. Europa tiene uno, la Unión Europea, que se llama Galileo, que está inconcluso, y China acaba de terminar el suyo, que se llama Beidú, con más de 30 satélites, 35 en total, el último lo envió al espacio en junio, y completa su sistema de geolocalización. ¿Por qué esto es importante? Porque, no solo para andar en coches, como nosotros lo usamos, un misil, que un país le lanza a otro en una guerra, tiene un sistema vinculado a los satélites del GPS, que lo guía al destino. Entonces, el tema de la geolocalización, de los GPS o del GLONASS o del Beidú chino, es fundamental para las Fuerzas Armadas, para una guerra. China vio este problema en 1996, cuando había una tensión muy fuerte con Taiwán, y lanza varios misiles. Bueno, dos de los misiles que lanzaron, misiles de precisión, año 1996, no hace tanto tiempo, 24 años, se perdieron y cayeron, no llegaron al objetivo. Investigando sobre esta situación, los chinos perciben que se había desconectado para esos misiles el sistema de GPS, y fueron totalmente inefectivos. Entonces, empezaron a desarrollar el sistema Beidú, que es un sistema propio, ya lo completaron, tiene, como dije, 35 satélites orbitando en el espacio, con eso es más que suficiente, Estados Unidos tiene 30 en su sistema de GPS, y se tienen que ir renovando cada tanto tiempo. Hoy en día hay 2.666 satélites en órbita, la mitad pertenecen a Estados Unidos, unos 1.300, y el 25%, unos 360, a China. China partió casi de nada en el año 2000, cuando empieza este desarrollo, y supera a Rusia, que era la que tenía más en la era soviética. Los satélites tienen una duración determinada, de una o dos décadas, depende de la calidad. Hay muchos más satélites que los militares en el aire, y son importantes para la previsión del clima, para el terreno militar, y muchos otros aspectos, para detectar dónde hay minerales, dónde hay petróleo, etcétera, etcétera, para muchos aspectos son fundamentales. Para conducir en una ciudad, todos nosotros, si tenemos coches, yo no tengo, pero los dueños de coches, ponen el destino al que van, y una señora ahí, que normalmente es una señora, te va guiando. Entonces, China completó su sistema, y como todo, lo está expandiendo. Ya hay 30 países de la ruta de la seda, que van avanzando en adoptar el sistema chino. Beidou fue inicialmente solo para China, todos los chinos, los taxis, los coches, los trenes, los aviones, se mueven con este sistema Beidou, y ya lo amplió a 30 países de la ruta de la seda, ya tiene cobertura en toda Asia, y hoy ya tiene cobertura en todo el mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo lo utiliza. El sistema más utilizado sigue siendo el GPS de Estados Unidos, que está vinculado al tema Google, al tema de los celulares, Huawei va a terminar usando solo Beidou, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto es a un tema que para mí es importante. Por primera vez en décadas, el mundo está partido al medio entre Occidente y Oriente. En la época soviética, la superioridad tecnológica de Occidente era indiscutible, de modo que los productos que consumíamos eran básicamente occidentales, no solo de Estados Unidos, sino de empresas estadounidenses, en Japón, en Corea, en Alemania, en Francia, etcétera. Entonces había un bloque contra la Unión Soviética, pero la Unión Soviética no tenía esa capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico. Hoy China sí la tiene, y en algunos rubros, como inteligencia artificial, como redes 5G, va por delante de Estados Unidos. En chips, que son importantes los semiconductores, no, va delante Estados Unidos, con su alianza con Taiwán, que tiene la principal empresa de semiconductores del mundo. El tema central hoy es que, al completar China, su red de satélites, la carrera espacial es una carrera en donde China está cerrando las brechas, Rusia quedó muy retrasada después del colapso de la Unión Soviética, pero China va cerrando esa brecha que tenía con Estados Unidos. Hacia lo que vamos, al parecer, según algunos analistas, es al establecimiento de un muro, como fue el muro de Berlín, como fue la cortina de hierro, pero digital, anclado en las tecnologías de última generación, anclado en Beidou, Huawei, etcétera, etcétera, y eso puede permitir que Occidente tenga un sistema tecnológico y Oriente tenga otro. Uno centrado en Estados Unidos, en la tecnología estadounidense, y el otro centrado en la tecnología china. Entonces, si caminamos en esa dirección, podemos encontrarnos, hay algunos analistas que lo dan por sentado, yo no lo tengo tan claro, que iríamos a una separación del mundo, así en dos mitades, desde el punto de vista de los sistemas de navegación que utilizan, de la telefonía que utilizan, de las prestaciones tecnológicas actuales. Esto es grave, y va a tono con la crisis de la globalización, con el retroceso que vivimos en lo que es la globalización en el mundo. Si esto es así, si la globalización va a marcha atrás, si el mundo tiende a dividirse en regiones, una región claramente hegemonizada por China, que es Asia Pacífico y Eurasia, miren los mapas, una zona en disputa, que sería África, en donde China tiene mucha fuerza, la Unión Europea, que siempre intenta tener su propio desarrollo, y Rusia, que también, probablemente en alianza con China, y América Latina, el Caribe, América Latina, Centroamérica, México, lógicamente, no me gusta, pero es lógico, quedarían más sometidos a la influencia tecnológica, política, diplomática, militar de Estados Unidos. Un mundo así dividido es un mundo peligroso, un mundo en el cual las guerras, las guerras entre grandes potencias, estarían más cerca de lo que nosotros creemos. Son temas que planteo, no para darlos por zanjados, no para terminarlos, sino para abrir un debate, y una investigación. Nosotros, a la hora, y quien habla personalmente, a la hora de valorar las tecnologías, valorar qué está detrás de Huawei, qué está detrás del GPS estadounidense, de esta guerra por los semiconductores, que China tiene bases muy fuertes, porque, aunque tecnológicamente, está en desventaja, las empresas vinculadas a Estados Unidos, como las de Taiwán, ya pueden hacer, o están en condiciones de empezar a preparar semiconductores de 3 nanómetros, actualmente se utilizan de 7 y hasta de 5 nanómetros, estamos hablando de algo que a simple vista no se ve, ese desarrollo de los chips, ¿verdad? Cuanto más pequeños, cuanto menos nanómetros tengan, son más finos, los semiconductores, y bueno, ese retraso de China lo compensa porque tiene la hegemonía en lo que se llama tierras raras, que son los nuevos elementos naturales, minerales en general, que son fundamentales para las nuevas tecnologías y para la cuestión militar. En fin, todo un terreno que los invito a explorar, a reflexionar, en un mundo en el cual no vamos por buen camino, un mundo en el cual si Xi Jinping llama a los marines de su país a prepararse para la guerra, es porque está visualizando un mundo cada vez más conflictivo, un mundo cada vez más preocupante para nosotros, las y los de abajo, que no tenemos ni misiles, ni semiconductores, ni tierras raras, sino nuestra fuerza de trabajo, nuestras manos, nuestra solidaridad y poco más. y los dejo esperando que la semana cuando vean este informativo, la minga indígena que está en marcha desde Cali hacia Bogotá ya haya llegado y esté rodeada de solidaridad que tanto necesitamos entre todos y todas. Mientras el mundo contempla cómo crece la disputa entre los imperios, la que seguramente terminará en una confrontación apocalíptica o por lo menos en decenas de confrontaciones a través de peones a lo largo y ancho del tablero global, quienes soñamos con otro mundo posible debemos actuar para evitar quedar en medio de este desenlace. Hay que construir una red global que una a los pueblos del mundo en pro de la vida y en contra de la muerte, una red opuesta a la guerra, red con capacidad de apropiar y poner en función del beneficio común lo mejor de los adelantos técnicos a los que hoy tiene acceso la humanidad para neutralizar las redes de espionaje y control social de los imperios, por ejemplo, al tiempo que abonamos un camino de otro modelo económico, social y político. No hay que esperar a que sea más tarde para ello, desde ya debemos actuar. Así como lo hace por estos días la minga del suroccidente colombiano, con total decisión llamando al país a unir fuerzas proponiendo soluciones para los distintos problemas que afectan a las mayorías. No puede ser de otra manera, no solo hay que criticar, también procede proponer y sobre todo proponer haciendo. Son muchas las necesidades que en todos los campos tenemos y en los cuales es posible salir adelante si nos asociamos por el bienestar de todos y todas. La minga da el ejemplo y debemos aprender de ella para que caminemos juntos a un ritmo armónico, protegiendo la vida, confrontando a los poderosos y dibujando entre todos y todas el horizonte de nuestra casa común. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo desde abajo. La minga es un carnaval por la vida y por la paz interculturalidad todos gritan la verdad La minga es un carnaval Hemos venido caminando hace 10 días salimos desde el Cauca hemos llegado acá para decirle al gobierno nacional que queremos un debate público sobre cuatro políticas que están afectando negativamente a los territorios sobre la vida sobre la paz la democracia y el territorio estamos cansados de sufrir una situación muy difícil en los territorios y nos hemos abocado a movilizarnos para hacer este debate político y esperamos que el gobierno nacional le ponga la cara al país Queremos y exigimos que le dé la cara al pueblo que él le dé la cara a las comunidades campesinas indígenas afrodescendientes a todas las comunidades sociales Justicia Libertad para nuestra sociedad Estos últimos años del gobierno neoliberal es donde más se ha incrementado la injusticia del desplazamiento territorial de los indígenas y la extinción violenta sistemática de esos líderes sociales que están al frente de la comunidad indígena y hace necesario que la comunidad indígena se una bajo el contexto y el concepto de la minga apoyada por la totalidad de la población colombiana excepto será por aquellos que tienen intereses en que no se realice y que no pueda implementarse la justicia social en Colombia por intereses particulares y de codicia por el dinero y pedimos el derecho a la vida el derecho a la libertad y estamos protestando por un país digno por un país tranquilo que el presidente Duque no se quiso sentar la minga y las comunidades indígenas tienen una forma de llevar a cabo sus conversaciones y de exigir que les paren bolas y el presidente no le dio la gana de ir entonces acá están y los vamos a acompañar si no es extraño que el presidente Duque no reciba la minga porque la minga representa la democracia la minga representa el sueño de un pueblo de tener poder de decisión en los temas fundamentales de la vida y el presidente representa unos intereses muy particulares diferentes a la paz el territorio y la democracia y además si realmente hubiera democracia en este país el presidente sería el mandatario del pueblo y no quien desprecia al pueblo estamos invitando a todo el pueblo colombiano a la movilización tenemos que trascender a pedir el debate político a un escenario mucho más fuerte mucho más contundente a nivel nacional internacional con mucho respeto y humildad un saludo a nuestros hermanos indígenas que estuvieron acá desde antes que cualquiera de nosotros y debemos acompañarlos y respetarlos y luchar por la vida de ellos y de todos los colombianos de verdad que son un ejemplo de dignidad y de resistencia que no tenemos que quedarnos callados ante tantas violaciones de derechos humanos muchas gracias de verdad y estamos acá en apoyo a ellos la recesión económica con sus efectos devastadores y la confrontación entre imperios nos invitan a que le demos cuerpo a una inmensa minga en Colombia y en todo el mundo solo asumiéndonos como una sola comunidad podremos salir airosos de la coyuntura que atraviesa la humanidad una comunidad actuando con mente abierta retomando lo mejor de cada persona reuniendo lo poco o lo mucho que cada equipo humano posea para multiplicarlo en la acción para hacer mucho con lo poco para hacer realidad que el amor puede mucho más que el odio y que el compartir es más natural y beneficioso que el acumular como punto de arranque compartamos experiencias de vida y propuestas por implementar el informativo la vacuna se ofrece para retomar experiencias y transmitirlas a todo el país para ir fraguando de esa manera otro mundo posible en el cual y para el cual una información abierta y colectiva veraz y pedagógica sea fundamental y cada vez más necesaria los invitamos a que compartan nuestras redes sociales y compartan nuestros informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación para que la desinformación seamos más para que la desinformación